Recordar a las víctimas del nazismo sin olvidar que sigue existiendo el antisemitismo con otra fachada. Ha sido en esencia el mensaje del presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble, en su discurso con motivo del 74 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz. Schäuble arremetió además contra todos aquellos que se resisten a conservar la memoria histórica. Recordar la historia es nuestra obligación, ya que tenemos que reconocer que todavía existen peligrosos estereotipos y prejuicios en la sociedad actual. Hay exclusión y discriminación y un antisemitismo con otra fachada, pero todas las formas del mismo son inaceptables, especialmente en Alemania. Saul Friedlander, historiador israelí y superviviente del holocausto, ha sido el invitado este año a pronunciar un discurso ante el Parlamento. Todos los supervivientes del holocausto esperamos que los alemanes tengan la firmeza moral necesaria para seguir luchando por la tolerancia y la inclusión, la humanidad y la libertad, en pocas palabras, por una verdadera democracia. Sus primeras palabras fueron para sus padres, fallecidos en el campo de exterminio de Auschwitz.